La democracia socialista, donde la mayoría cuenta, tiene una expresión en la labor de los diputados. En esta ocasión, de forma virtual en comisiones, dan a conocer los dictámenes de los proyectos de leyes de la organización y funcionamiento de las asambleas provinciales y los consejos de la administración municipal. Previo a este dictamen, se realizó todo un proceso de consulta. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucho intercambio con el pueblo para poder lograr lo que se quiere en el pueblo. No lo que se quiere como dirigente, sino lo que quiere el pueblo, que suceda para con ellos. Cómo podría desarrollarse más la base allí donde se encuentra el pueblo, donde estamos buscando o intencionando que el pueblo sea partícipe de cada una de las cuestiones que están sucediendo, muestra de esto, del acuerdo 221 que emitió el Consejo de Estado de Liberar a los Delegados, ya que no hay proceso de rendición de cuentas para intercambiar directamente con el pueblo, ir visitándolo y cogiendo los planteamientos, que es un tema de los que vamos a estar tocando hoy. También analizan el control realizado a los despachos de los delegados con los electores, así como la atención a las quejas y petición de la población y el estado de los planteamientos de los electores a los delegados. Los temas evaluados aseguran el cumplimiento de las reglas de la democracia socialista en estrecha vinculación con el pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.